La doctora Diane Pérez cuida nuestra salud. ¿Cómo te va, doctora? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, pues ayer se celebró, bueno, se conmemoró, porque realmente no hay que celebrar, el Día Mundial de la Meningitis, una enfermedad que por sus secuelas y su alto índice de mortalidad cobra gran importancia. La meningitis es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro, conocidas como meninges. Si bien la meningitis puede ser ocasionada por virus, hongos y parásitos, los casos más graves tienen como causa bacterias, principalmente el meningococo y el hemófilus influenzae en niños y el neumococo en adultos. Más del 90% de los casos de enfermedad meningocóstica ocurren en individuos sanos, que por la mañana, por ejemplo, están bien, van a la escuela, un adolescente, y a la noche empiezan con un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, vómitos, y pueden ingresar a una terapia intensiva pocas horas después de empezar los síntomas. Un síntoma característico de la meningitis es la rigidez de nuca, pero los enfermos pueden presentar además confusión y molestia ante la luz intensa. El diagnóstico de meningitis se confirma con un examen de líquido cefalorraquídeo que fluye entre las meninges y se extrae mediante una punción en la región lumbar de la columna vertebral. El tratamiento es siempre hospitalar con antibióticos endovenosos y una proporción significativa de los casos deben ser tratados en unidades de terapia intensiva. Sin tratamiento, la mortalidad asciende al 50% de los casos. En cada 10 casos de enfermedad meningocóstica en nuestra región, uno o dos de esos casos fallecen a pesar de tratados en hospitales y en terapias intensivas. Y un 10 a 20% de los sobrevivientes sobreviven con secuelas, amputaciones, secuelas neurológicas, surdez, etc. De ahí la importancia de la prevención mediante vacunas. La única prevención posible de la enfermedad meningocóstica es por vacunas. Realmente no hay ninguna duda de que estas vacunas utilizadas adecuadamente, las vacunas para neumococos, las que hay disponibles, reducen la enfermedad. Además, la vacuna contra el hemófilos influenzae debe administrarse a todos los niños a partir de los dos meses de edad. La meningitis, Carlos, se contagia por la vía respiratoria con un contacto estrecho entre las personas. Muchas gracias, doctor.